Eso es de hecho inevitable. ¿Te he cortado el flow? Sí. Perdona, no quería cortarte el flow. Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimada compañía de Lauriel. Y él es el fangor. Su flow nunca es interrumpido. Estamos jugando al Toem. Vamos a jugar al Toem. ¿No estamos? Vamos a empezar ahora. Tremendo juegaco, el Toem. ¿Sabes qué tiene el Toem? Entre otras muchas cosas. Tiene un caracol ahí que tiene nariz. Sí. ¿Por qué tiene nariz el caracol? Porque tiene ojos. ¿Dentro, debajo? Sí, también. Es bastante fascinante. Podría disculpar y decir que esos son los ojos que van debajo, pero no lo son. Bocas tienen, ¿verdad? Sí, bocas y con una lengua con pinchos. Esa parte no conocía. Es bastante fascinante. ¿Dónde estamos? ¡Ah, es verdad! La torre y el señor que amaba la torre. ¡Ah, es verdad! Y la gaviota especial. La gaviota especial. Y el Moomin. Cada uno encontrará paz en algo diferente. Yo estoy en paz cuando me siento aquí a jugar. Espero que te encuentres lo que te traiga paz. Pero no estás jugando, estás... Shhh, déjale. Tu play. Y es tu play. Ay, bueno. Déjale, déjale. Está todo correccionante. Un camino. Un camino. Son burbujitas. Sí. ¿Y eso? Es una misión. ¡Ah, hombre! ¿Y eso, what the fuck es? ¡Hola, de nuevo, joven! ¿Tienes alguna foto del personaje en la zona de Stanham? Pues buena suerte. Porque ahí has hecho como 19 quintillones de fotos. Sí, sí, no. O sea, pero la hiciste al principio de la zona. Sí. Ah, mírale. También estuvo aquí en Stanham. Gracias, joven. Pues ya está. Pues... Bien. Victoria. Dame formar de miedo a tu cuarto, el general. No te quieras gustar, pero no te van a caber los sellos. Ya. Los puedo mover de sitio. ¡Ah, que es un fantasma! ¡Ah! Yo me estaba preguntando qué diablos era esto. Yo pensaba que era una pieza de puzles en tiente. Venga, no es un diablo, es un fantasma. ¡Ah! Una foto de una llama abrasadora. ¡Con un orbe de calor! ¡Eso sería genial! Bueno, a ver, cada cual con sus fetiches. Sí, no tenemos ninguna de esas. ¿No tenemos una llama? ¿Una llama en animal? El sol no cuenta, ¿no? No creo, pero en ese caso... Ah, bueno, digo así. ¡Eso es genial! ¡Pues ha contado! ¡Pues era el sol! ¿Por qué le hice una foto al sol? Pues no lo sé, pero me alegro. Bueno, pues ya está. Me maravilla que el fantasma en la playa al sol quisiera una foto del sol. A recordarlo, supongo. ¿Nombre? ¡Nombre, el desafío fotográfico! ¡Wow! Sabes, olvídame de desafíos fotográficos. Tenemos los mejores. ¡Desafíos fotográficos! ¿Tienes ganas de aceptar un desafío fotográfico? ¡Bien! ¡Genial! Te ha sacado una foto. Señora, permiso. Es normal porque ahora mismo eres un poco un cuadro. Agregue el desafío a tu tarjeta. He perdido la voz. Va a ser un poco complicado. Buena suerte. Y ahora es foto del suelo, foto de un pie, foto de una valla. Pásate a la agricultura. ¿Será hora de cambiar de profesión? Vale. ¿Y si vas a desafíos fotográficos? ¿Lo que te sale? ¿No te sale nada más? Es esto, es esto. No, te sale. Alguien me desafíos fotográficos te presentó un desafío misterioso. Pásate a la agricultura. Pues no. Así, súper mal, súper lujo. Bueno. Más cosas. Pues la vida, vete, es complicada, ¿eh? No esperábamos nada. Hay tremendo susto. Hemos vuelto a la... Espera, esto es lo de la... Sí, sí que es lo de... La estación, no. La central de energía. La central de energía. Ese es el señor que creíamos que habíamos matado. ¿Ese lo hemos hecho fotográfico? Sí, ese sí. A ver cómo funcionaba esto. ¿No aparece? ¿No? Ah, pues no. Ajá, pues me extraño. Yo creo que estuvimos hablando de la liberma. Bueno, vivimos una libelola nosotros hace un par de días en la vida real. Ah, eso no es bueno. ¿Qué? Este es el sándwich supremo. De buena eternidad. Espera, mi sábado. Eso es verdad. Pues no le hicimos la foto. Pues hemos vuelto. Tenemos que llevarle el sombrero a la capitana, seguro. ¿Tenemos un sombrero? Sí, ¿no? A ver, ¿cómo aquí? No me acuerdo de qué estábamos haciendo. Yo diría que en el anterior capítulo abrimos un cofre del tesoro que tenía dentro un gorro de papel. Mira en el inventario, igual. ¿De dónde es el inventario? ¿Es esto? El EV. Estas son cosas de ropa. Tarjeta comunitaria. La capitana de los piratas sonrientes perdió su sombrero. O sea, yo sé que creíamos que igual de ahí sacamos el sombrero, pero igual no lo sacamos. Igual hay algo que no se ha guardado. Bueno, volvemos a... Bueno, porque ahí fue donde... No, vuelve a la torre. Mira que no. Vuelve a la torre donde hemos visto al Moomin sentado jugando. Y... No sé exactamente dónde lo dejamos. Lo de la agricultura. O sea, bueno, aquí hay un montón de plantas, pero esto no es agricultura. Bueno, sí. Hay una flor en la playa, eso es un poco raro, pero... Realmente no necesitamos cumplir las emisiones, podríamos ir si quisiéramos. Pero no queremos. ¿Ves? Ese es el cofre abierto. Sí. Abrimos varios cofres. No, ese es el único cofre que abrimos. Igual, echa la foto. Ah, ¿a esto? No sé, pero no. Ah, pues sí. Es que no me acuerdo. No me acuerdo cómo funcionaba la torre. Es que ya lo hicimos todo en la torre. Sí, sí, no. Era sacar ese cofre. Entonces yo creo que ese cofre contenía el sombrero de la capitana y que hay que ir a dárselo a la capitana. Vale, ¿el señor usted qué quería? ¿Dónde se había metido? Un perro. Había perdido el perro. Ah. ¿Has visto algún perro? No, que yo sepa. Bueno, bueno. Ah, estos son los que llegamos a cruzar. Ese nos sirvo la canción de Héroe del Mar. Esta ya está hecho. El cisne es un cisne y por tanto da miedo. El marinero, el señor, esta señora que pasa por aquí. Mira, el señor siniestro ya se ha ido. Aquí dentro, aquí dentro que había. Todas las tres. Les ha hecho fotográficos. Ah, aquí está. Un sándwich de super lujo. Ah, es verdad. ¿Eso siempre ha estado ahí? No. Sombrero de pedido. Bocínala. Bocínala en la cara. Igual hay que hacerle una foto de un sombrero. Bocínala en la cara. Ah, no. Si tan solo tuviera mi sombrero. Mi sombrero de pirata desaparecía en la mar. Junto con mi barco, el cazador sonriente. Pues no, y tú. Lo que pasa es que no nos está dando 100. Vale, o sea, no es una foto segura porque si no nos daría 100. Sí. Esto sí lo hemos hecho por fuera. Eso es muy gracioso. Sándwich supremo de lujo. Pues muy bien. Y si vemos algo relacionado con esto, también lo hicimos. Tipo el perro. El perro o algo que parezca autoculturo. Este mapa es enorme. Este juego es maravilloso. ¡Ah, mira un perro! Hacerle una foto. No es un animal. Es una persona. Claramente. Lo agariciamos y ya está. ¿El señor de la sombra tiene algo más que decir? Igual puedes bocinar ese cacho de tierra. Ah, el perro me está siguiendo. En la otra dirección. ¿Así? No. Bueno, pues no. ¿Cómo vamos a entregar el perro y el sándwich y eso que hacemos? Sí. Y qué bonito es. El cangrejo también lo tenemos, ¿verdad? Sí. Esto parece a la autocultura. Bueno, horticultura son hortalizas, ¿no? Ya. Sí, eso pensaba yo. Bueno, ahora tenemos un perro y nos lo podemos llevar. ¿Por qué te alejas? Pues te mirando a ver si hay horticultura en algún sitio. Pues hombre, supongo que será por aquí que tiene más pinta de cultivos, pero... Vamos. El perro está muy cerca de la salida, o sea que... Pues ahí no, que eso es el faro. Ahí arriba de cultivos no vas a encontrar. Bueno, sí, bueno. Mira, qué bonito que es. Es un perro que os es. Aquí no parece tampoco. Es más común, no sé, que al cultivo de la bellota. Bueno. Qué bonito que es, hombre. Tremendamente bonito. La rana también es boniquísima. Estos los bichos son tan bonitocucos. Señor del perro... Estaba aquí abajo. ¡Venga, perro! No, es verdad. Es un gatico. P-P-Cat. ¡Mek! ¡Ay, qué gusto me da Berto! Mek se llama. Gracias, joven. Estaba muy preocupado. ¿Pero qué modelo de los míos? Me llamo Mulle. Me iba a llamar Mulle. Encantado de conocerte. Muy bien, pone Mulle. Salimos de camineta desde aquí, Uber. Es la primera vez que visitamos Stamham. Qué región tan preciosa. En fin, tenemos que tomar el autobús. Si alguna vez visitas aquí, Uber, pasa por nuestra casa. Pues buena suerte con lo del autobús, ¿eh? Porque un autobús cuesta... Cuesta un montón de sellos. Absolutamente nada o todo en esta vida. No tiene término medio. ¿Me puedo saltar? Esto es más de acá. A ver, es un fan... ¿Qué es más de acá? Oye, ¿esa caja por qué te habla? Es la persona que nos habla de la torre. Arrojamos caracolas por la isla. Se me quedó un alegre y no suelo pensarlo. Ajá. Es que no me acuerdo cómo funcionaba. Hay algo, ¿verdad? Algo para mirar. No lo sé, amigo. No lo sé. No teníamos unos prismáticos. Nuestro error ha sido dividir la sesión de juego en más de un trozo. Sí. Tendríamos que habernos pasado todo en del tirón. Ay, qué bonita la gaviota que brilla. ¿Dónde estaba el fantasma que quería el sándwich? Sigue, sigue. Tú sigue. Es verdad que estaba al otro lado de la... Aquí. Aquí, aquí. Me senta. Pues hasta ahora compartís el sándwich. ¡Es aroma! ¡El sándwich supremo de lujo! Por fin estoy en paz. Apenas picoteado por gaviotas. ¿Cómo nos ha dado el sello? Yo creo que lo que nos dan es el derecho moral a usar el sello. O sea, ya lo tenemos en la mano, pero nos sentimos mal si lo usamos cuando no deberíamos. Bueno, yo creo que hemos hecho suficiente aquí y nos podemos ir. Vale. Pobre senador. Le podríamos ayudar, pero no, estamos ahí sentados en el banco. ¿Esta señora? Sí, soy brillante. Perdón, te doyme unos señores si quieres que salte. Porque me siento mágica. ¡Ah! ¡Ha brillado! ¡Está brillando! Vale. ¿De qué sirve que brilla? Sácale una foto brillando, no lo sé. O habla con ella. ¿Qué? ¿Ha dejado de brillar? Es cuando salta. ¡Ah! ¡Logro un salto brillante! ¡Ah! Claro, brilla. Como las cosas especiales. ¡Ah! Y es que no lo han dicho. No lo han dicho, no le habías hecho caso. Ni puto caso. Oye, ¿has visto lo bien que te queda la barba de luz brillante? ¿Te has fijado? ¿Has visto qué hermoso? Es un nuevo estilo, ¿eh? Se pondrá de moda pronto. Creando tendencias. Gracias. ¡Hala! Los monos son tiros. ¡Hala! A ver cuándo se estén. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Tiene el sello suficiente para dormir en el autobús? ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Tengo suficientes para varios autobuses, creo yo. Es muy bonito el sello del mono. Es muy bonito. Viaje gratis. Para siempre. Sí. ¡Hala, hala, hala! 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 ¿Autobús de qué? ¿Dónde hay carretera? ¡Carretera! ¡Pero vamos a ver! Ciudad Tronco. La gran ciudad. Aquí las casas son bastante altas. Vale. Pero lo del autobús me lo vais a explicar. Ahora lo veremos. ¡No me haces! ¡Pues míralo! ¡No querías a tú! Pero ponerle una balsa o algo. ¡Mira, le han pintado ratas! ¡Pero qué puta! ¡Qué locura! ¿Qué son esto? ¿Manchas de tinta? ¿Con gritos? En serio, son muy racistas. ¡Hola! Estoy exhausto. Me quedé dormido y ahora llegaré tarde al trabajo. Además, el tren está demorado. Genial. No puedo creer que me estreso por un trabajo que ni siquiera me gusta. ¿Qué es eso? Me dedico a ir de aquí para allá. Es un trabajo común aquí, en Ciudad Tronco. Pero solo quiero dejar las cosas limpias, ordenadas. Pasar el aspirador, lavar los platos, pulir las lentes de las cámaras. Esa sí es mi pasión. ¿Te has fijado en las escaleras mecánicas? Es que me da mi casa es muy guay. Esa sí es mi pasión. Si necesitas limpiar algo, me encantaría ayudarte. Gracias, hombre. Siempre está bien que alguien se ofrezca para hacer lo que al resto de la gente no le mola. Una persona espera algo enlodado para limpiarlo. Vale. ¿Y lo de aguanta un poco más? Porque te has dado dos. Las misiones. Sí, no sé si aquí estoy tirando piedras o en el propio tejado, porque en el momento que leas las misiones, te vas a centrar en que quieres completar las misiones. Tienes una semana estresante, tú puedes superarla. Consejo de... Consejo mástico. Sí. Mantén limpia la comunidad, creía que podría robar algo. Nada. Vaya bienvenida a la ciudad, trombo. La ciudad, aquí la casa es bastante alta. Aquí hay un montón de cosas geniales. Voy a explorar y ponerme cuando tengas sus 10 diseños. Acerrar una de 6 y el primer día de gran duda será gratis. Solo 9. El anterior creo que pedía 8. ¿Sí? No siempre hagas más. Espera, ya me pongo rápida de llegar al... Creo que... No. Ah, sí. 18. Creo que siempre te pide la mitad de los que puedes conseguir. Puede ser. Siempre estamos actualizando el plan de la ciudad. Acabamos en todas partes día tras día. Se siente bien no hacer nada una vez en la vida. ¿Esta ciudad está pensada para estresar a la gente? Porque a mí me está estresando ligeramente. Pero sí. No puedo ir por ahí. Pero sí por aquí. Se parece. Ah, que era el metro. La ciudad no es toda así. Pero mal. Parece que sí, que consiste en simplemente se van moviendo. Palomas. 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 Que no son gaviotas. Pero... Pero... Un gatito colgando. Ah. Hang in the earth. Ah. Ah. Victoria. Aguanta un poco más Hang in the earth. Maravilloso. Te iba a decir. Igual estás jugando en modo difícil a un juego que no tiene modos. No. Mejor. Mejor. Porque es que el otro era la paloma bicefuala con el pie de un señor por medio. ¿Qué? Sí. Y... Publicar. Ay. Tenía que responderles a mis seguidores. Están preguntando cuándo será mi próxima publicación de comida. Qué lástima que mi cámara esté perdiendo calidad. Joven e inspiradora. Una joven influencia de comida viaja por la ciudad en busca de las comidas más sensaciones. Una hamburguesa delicioso y un buen rol. Bueno. O sea, tenemos que hacer nosotros las fotos para que las suba. Sí, bueno. Sí. Es una metáfora. Pensaba que se habían ahorcado dos personas dentro del cubículo. Y te prometo que acabo de pasarlo muy mal durante un rato muy corto. Ahora sí es una barba lo que tengo. Estás muy guapo. Estás muy guapo. Tú no te preocupes. No sufres mientras no te lleguen los ojos. Hasta la noche. No, me ha llegado. Te doy la bienvenida a Hot Roll Bros. Acabamos de abrir. Solo que no, bro. Tenemos con rolls, bollos con rolls. Todas las recetas familiares. Lo único que nos falta es tener más clientes. ¿Tienes ganas de ayudarnos? Gracias, gracias. Necesitamos como tres clientes más. Bueno. Toma este sombrero de Hot Troll. No se ve. Su aroma llamará la atención. Ah, que no es de plástico. Que lleva un Hot Roll en la cabeza. Pero te va a atacar todas las palomas. No se ve. Super Hot Roll Bros. Hot Roll Bros acaba de abrir. Necesito traer clientes nuevos con urgencia. Seguro que el sombrero de Hot Roll llamará la atención. Quítate el paraguas. A ver, aquí. Así. El paraguas. Bueno, un poco pinta de turista traes esto, es verdad. ¿Tienes algo para mí? Pues que si tienes que haber sacado foto al perrito caliente que tiene deante en la cara. 41, 42, 43, 4. ¿Podemos hacer foto a este? Ay, que tienes sobre la mesa, ¿no te gusta? Es verdad, YouTube. No lo había visto. Sí, 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 sí. Bueno, está estudiado. Esto es perfecto. Nuevo, fresco, Hot Roll, hashtag, delicioso. Debe decir un taco, pero mi contenido. Publicar. Cielos, no paran de llegarlos. Me gusta. Oye, que era un taco, que no pasa nada. No te tienes por qué poner así. No es el sol. Ah, pero mira, no te inventes excusas, de verdad, ¿eh? O sea... Sí, ya me da el oso. Si no te gusta como hablo, lo dices. ¿Quieres cambiar de sitio? Pues para que te dé a ti. A ti te va a dar más todavía. Es verdad. ¿Qué tal? Les doy de comer a aves. Espera, es un abuelo. Pero no tengo migas ahora. Señor. No, no suena. Migajas de punk. El chico punk quiere alimentar a las aves, pero no tiene pan. Migajas de punk. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Una fuente? Hombre, creía que le estaba haciendo un otro ojo a la pared. ¿Estás rellenando? ¿Qué estás haciendo? Ah, vale. Pero no. Entiendo cómo llegaste ahí. Torre del Gran Reloj. Hace mucho tiempo la realeza vivía aquí. Pobres. A cada hora, el pájaro del reloj real sale a cantar. Es una reacción turística muy popular. No, pues ya no, me quito. Así. Entiendo. Vale, espérate. Que me espere a qué. A que yo entienda un momento. El señor punk te ha pedido migas. Quiere pan. Vale. La fuente se puede usar, pues yo qué sé, para rellenar botellas o lo que sea. Vale. Y tenemos varios caminos posibles. Sí. Me voy a decirlo. Bien. Uy, casi me atropellan. Ay, me han pintado un perrín. Cómo mola. Vamos a ir al otro lado de la calle. Qué cuidado, eh. Se separan en el paso de cero. Sí. Es un perro y un monarca. O sea, es una pegatina. O sea, no es un... Mira, eso es un fantasma. Sí. Suerte que ya sigo llegando a las gafas. Ah, 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 ah. La ciudad es muy intensa. ¡Es una tortuga comiendo pizza! Yo soy de Villarroble. Ah, pues igual somos parientes. Extraño mucho mi lugar. Los árboles y las rocas. El campamento y los bichos. Esconder cadáveres. La ciudad es aterradora. Un fantasma de Villarroble se perdió en la gran ciudad. Está buscando una foto de su hogar. Vale, pues alguna foto de Villarroble tenemos que tener. Le daríamos. ¿Le sirve esto? Digo. No. Porque eso era Villarroble, ¿verdad? Igual no. Igual Villarroble es el segundo sitio del mapa. O sea... O sea... ¿Es ahí, por ejemplo? Es el campamento. O sea... Es verdad, el campamento. Ahora sí me siento en paz. Como si estuviera flotando. Venga, a ver. La tortuga tiene una pizza y está al lado de una alcantarilla. ¡Ey! ¿Se ha escondido? Sí. Se ha escondido cuando me acerca. Se ha escondido cuando vas a sacar una foto. ¡Qué cabrita! Creo que le han puesto la moto. ¡No puedo creer que me hayan hecho una moto! ¡Una moto de estacionamiento! ¡No decir nada! ¡Un momento! ¿El auto tiene que quedar entre las líneas? ¡No! ¡Sí! Bueno... Me han regalado el carnet en una tómbola. Igual lo ha robado. Oye, aquí falta un escalón. Espera, no, no. ¿En esa papelera hay algo? En todas las papeleras hay cosas. Pues no sé. Y puedes girar la cámara, ¿recuerda? No puedo. ¿Sí? No puedo. Y ya lo he intentado, que no puedo en esta pantalla. Bueno, menos o más. Igual en la escalera no me deja. Tengo hambre, pero me cansé de la comida que ofrece Ciudad Tronco. Ah, ¿qué es ese olor? No lo reconozco. ¡Hotrof Bros! Tengo que probarlo ya mismo. ¡Quítense de mi camino! Aquí me da una hostia, me tira para abajo. Ah, pues ahora sí. No me deja más que pelea, quizá. Eso es... Un nidito de cuervos. Ah, no puedo girar más. Igual hay algo ahí, echa para el otro lado. Intenta girar en otra dirección. ¿Más? No, 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 se queda aquí. O sea, no puedo girar más que esto. No podemos ver desde el otro lado. Oye, eso es un nidito de cuervos. Sí, lo estoy intentando girar para verlo, pero... Igual es de la torre del reloj. Un nido es peculiar. Sí. Bueno, sigamos. Un ratón. Un ratón. Un ratón. Un ratón. Es muy riquiño. Un nido que lo van a atropellar, ¿eh? Déjalo. Está perfecto. Perfecto. ¡Hombre! ¡Hola! ¡Somos el gremio de desafíos fotográficos! ¡Bien para mí! ¡Tenemos los mejores desafíos fotográficos! ¡Tienes ganas de aceptar un... ¡Desafío fotográfico! Sí. ¡Genial! ¡Agregué el desafío a tu tarjeta! ¡Buena suerte! Cinco seres vivos. ¿En qué? En la misma foto. Bueno. Auto de abuelita. Y momento radical. Vale. ¿Cómo? No sé cuántos hay. Cuatro. No me das cuatro. Dale, porque ya son cinco seres vivos. Que sepamos. Igual no están vivos. ¡Tenemos algunas fotos! Acá no hay nada del desafío. Pues, pues, pues no cuentan cómo seréis vivos. Están todos muertos. ¡Uh! Por las caras puede que estén muertos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Quizá me has visto en la televisión. O me hayas oído en la radio. ¿O no? Sí, esto es mi descanso. ¿Sí? Vale. Le voy a hacer una foto. Igual es como se me sigue en su grupo. Pues, igual. Tiene unos morritos muy graciosos. Me recuerdan mi mito. ¿Dónde estabas? Te estuve buscando toda la mañana. ¡Un momento! ¡Tráeme fotos de Spiderman! Me estaba pensando. ¡Quítate de mi vista! Vale. Pero tienes suerte. Que no está en la misma. ¡Fije! ¡Larga de acá! Vale. Creo que necesito una ropa concreta. Puede ser. ¡Espera! ¿O no? ¿Tienes una cámara? Sí. ¡Las fotos de Spiderman! Te he dicho. ¡Te contrato! Toma esto. Todos los miembros de la prensa deben usarlo. Pero no... No podemos ponerle el sombrero periodista, señor. Estamos muy ocupados llevando un hot dog en la cabeza. ¡Te permitirá acceder a distintos lugares! En fin. Necesito fotos de... Spiderman. Desfile de moda. Spiderman. Un gran video... Spiderman. ¡Ahora vete de aquí! Pero... ¿Cómo te atreves a hablarme sin tener puesto tu sombrero periodista? ¡Eres una desgracia para esta oficina! A ver... Un entorno de trabajosa, ¿no? Sí. ¿Por qué la tienes una gorra? ¿Volviste con mis fotos? ¡Tardaste bastante! ¡Ja, ja, ja! En verdad tengo el mejor bigote. ¡Te veo fantástico! Esto se exhibirá en los carteles publicitarios. ¿Algo más? ¡Dame esas fotos! ¡De Spiderman! Eh... ¿Esa gorrita con...? ¡Gorra de Fshelborn! Una gorra oficial de Fshelborn reservada para los verdades exploradores. No me recordaba que tuviéramos una gorra con un osito. Yo tampoco. Cada vez que viene una hormiga de estas, creo que me está en la punta de atropellar. ¡Son hormigas! Estoy asumiendo que son... Aunque las hormigas deberían tener tres bolitas, ¿no? Pues quizá. Bueno, bueno. No sé. Hormigas trabajadoras, entiendo yo. ¡Icreible! Ah, pues ya está. Radical. Rad. ¡Ah! Vamos a ir de abajo. Oye, está. ¡Es una leyenda! ¿Tú qué quieres? ¿Un multán? ¡Eh, eh, eh! Soy el taxista de Ciudad Tronco. Ah, no. Tienes que ir a alguna parte y te llevan un pispás. ¿Quieres viajar por la ciudad? Bueno, estábamos recopilando sellos para pillar el autobús y no necesitar taxis. Tienes otra cosa que hacer, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué objetivos podemos tener. Ah, tenemos un sitio en el que podemos ir. ¿Cómo pasa con todos los taxis? Sí. Ah, tengo hambre, pero me cansé de la comida que ofrece Ciudad Tronco. Me gustaría ahora mismo calzarme tremendo plato de poke. Japones. ¿Qué? ¿Cómo que? Pero... Es exactamente lo que ponía, sí. ¿Viste? Un apetito un poquito. ¡Cuidado! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡No, no, 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 no! ¡Tato en patineta! ¡Tato en patinete! Es mucho más radical que la chavada esa, ¿eh? Patineta. ¡Tato! ¡Tato siendo perfecto! Un monstruo ahí, un monstruo ahí. ¿Ah, sí? En la... Es el canto de las tarillas. Sí, sí. Que si pones el trípode y pirata Oh Voy a atar Tato ahí en plan de Haciéndolo en Dan Living Que bien que hayas encontrado a Tato en patinete Hace la vida mejor Si no espantabas a las palomas Igual el día 5 se desvío Ah pues ahora Si echa para atrás Son 3 No se si cuenta la gente Este es nuestro callajón Somos los cráneos ratos Solo los verdaderos bandidos Pueden unirse a nuestra bandida No me voy a poner un pañuelo en la cabeza Basta ¿Crees que tienes las agallas de incisiones? Claro, ahí ya no tienes barba de luz Muy bien Encuentra el arte Por la calle está Y una cráneo rata de laser ass Desperdigado por toda la ciudad Haya 5 más Y a la pandilla entrarás Te enseñamos la foto del perrín Que hemos visto Antes de que vayas Te queremos dar algo A salpicar A picar Va a ser que te limpien la cámara Si, pero por qué me han hecho esto Buena suerte Porque son mala gente Joder Vale, el del perro lo tenemos Hay un montón de otras cosas Vale, a ver Te voy a enseñar ya esto No está de gratitud Veamos este arte callejero Oye, que perro más grande ¿Tienes más? ¿Ha contado? ¿Qué? Es otra cosa que hacer ¿Ha contado o no? ¿Puedes hablar de la salpicadura con él? Sí, hay que andar Vale Voy Esto está arriba del odo Es que igual lo necesitamos para algo Puedes pedirle Es que Ah Igual necesitamos que nos salpiquen Por algún motivo Ah Déjame devolver Ah 6, 6 No, no quiero reemplazarla Tengo que guardarla Bien, bien Vale, pues ahora hay que buscar Mira, pues aquí hay un grafiti de un gato Pero hay que limpiar la cámara Porque no nos quedan todas horrorosas Sí, voy, voy Y ya descubriremos para qué Estamos en la quinta puñeta Nyan, 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 nyan Por suerte no te la tropella Nyan, 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 nyan ¿Pasado por el paso de peatones? El señor ¿Dónde está el señor que limpia? Ah, está En el metro En el metro Su sueño era limpiar ¿Regista lo que voy a limpiar? A ver Venga, la cámara no nos da La de Jera es reduciente Mira esto Con magia Una cámara de retro con zoom dinámico Mira, como nueva Queda genial Gracias Parece ser muy bueno esto Acabo de descubrir mi locación La limpieza Gracias por permitirme limpiar tu cámara Si quieres puedes limpiar mi casa Yo creo que aquí Un poquito más Bueno, ahí está Pues Y qué felices ¡Foto, foto, foto! ¡Foto al señor feliz! ¡Foto al señor feliz! ¡Oh! Nueva trabajo Trabaja También ¡Qué bonito que es! ¿Nosotros no queréis hot dogs? Vale Supongo que si quisieran Te habrían dicho la frase De Todo en vez mal Todo en vez mal Tengo que ver con grafite Ok Lo guardamos ¿Este todo? Creo que no Pues si acaso échale foto No cuenta nada No lo cobran Torre del gran reloj Ah Atracción descubierta Ah Pues vale Simplemente la atracción No es Simplemente Ah, es un logo Vale Vale Es que igual cada sitio Tiene uno Cada sitio tiene Una movida Tocha Turística La que sacar foto Pues puede ser Mira Por aquí Te trae el taxi aquí Es verdad Un perrin 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 Sarchicha Ay, qué guay No te acerques mucho Portillo Llevas un hot dog En la cabeza No queremos que se siente mal A lo más por todas las partes Con la gran ciudad Es un razoncito Que hayas tantas ratas dentro Hola, te doy la bienvenida al café Eres la primera persona que entra en semana Señora, estás bien Tenemos ratones aquí Pero no te molestes No me molestan Quizá molesten a los demás Señora, ¿y a sanidad? A inspección de trabajo Vanadería roedora Un montón de ratones Se reunieron en el café Necesitaremos pan de esta señora Supongo Ah, claro Mmm, me gasto como piensas Hola Los ratones se fueron Gracias por la ayuda O lo que sea Señora, ¿le han dado algo de comer o beber ¿De fuentes desconocidas? ¿De fuentes desconocidas? Señora, sea fuerte Y ahí, llévate esto Ajá Calentito y esponjoso Un clásico Yo no le quiero dar esto al pub ¿Me lo quiero comer yo? No, porque aquí había ratones Hasta hace un momento La memoria a largo plazo Puedes comer todos los panecillos de canela que quieras No quieres ninguno ¿En serio? Ninguno No, no No quieres ninguno Voy a darle el panecillo al pub Antes de que pase el capítulo y no se olviden Hola Este panecillo a canela tiene buena pinta Puedo dárselo de comer ¿Sabes? Probablemente no le siente bien, señor ¿Sabe usted si? Bueno, son palomas Son palomas Probablemente les puedas dar plástico Y les da igual Son palomas Hostia, están comiendo Como cernópolos Ah, los esos dos Están locos No, no Oh my god ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una paloma punk No Este juego no deja de dar Es que no deja de dar Es que es Da y da y da y da Y da Cuando crees que va a parar sigue dando Es Es que sacarle foto a esa hamburguesa ¿Hamburguesa? Sí Ah, es hamburguesa Esa hamburguesa Es la misma influencer Está en los dos sitios Voy, pues Tiene hambre Un cuervo Sí Y Publicar ¿Es algo para mí? Es ella Se va moviendo Sí Esto es perfecto Mira, comida Hashtag Y va a decir otra cosa No paran de llegarlos Me gusta Gracias por la ayuda Acabo de alcanzar los 100 Muchas gracias Muchas gracias por toda la ayuda Las fotos salieron increíbles Sí Pues 100 Un sellito El cuervo, el cuervo, el cuervo Le puse la foto a ella Voy, voy, voy A ver Muchas cosas No lo cuenta como animal Porque no es un animal Es una criatura mística Ay, qué bonita Qué feliz Bien, seguidores Di que sí, cariño mío Los primeros son muy difíciles de conseguir Me distraes, colega Ah, pues Pues venga No puede ser Ese cuervo robó a nuestro frisbee De forma extrañamente apropiada Ahora, ¿cómo vamos a prepararnos Para la competencia? El programa de radio Un cuervo bajó en picada Y se robó un frisbee Quizá te sentieras mejor Si encuentras el cuervo Y te vuelves el frisbee A mí eso me da igual Señor, yo no tengo por qué ayudar A aceitunas sudorosas Hombre Otra Guau, somos el gramio de desafíos fotográficos No sé si nos conoces No, ¿pa' qué? Tenemos los mejores Tiene chill, es lo de siempre Venga, dámelo Cállate No paran de sacarte fotos Y cada vez estás Una pinta más Captura la situación súper confusa Vale Oye, ¿y esos caracoleses? A ver, a ver A ver, ¿hay algún...? No hay grafitis Mira, un grafiti en el suelo No hay grafitis No lo había visto Ah, mira, no ¡Oh! Paloma con sombrero ¡Paloma con sombrero! ¿Paloma empresaria? No puede ser ¿Hola? Estaba corriendo y me caí ¡Socorro! Caída cloacal Alguien se cayó por una tapa de la alcantarilla Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Nada, no tienes que hacer nada Está muy oscuro acá abajo Y húmedo ¡Ay, ¿qué fue eso? Algo me tocó la pierna No tienes que hacer nada Es simplemente donde vive ahora Imagínate caerte por una alcantarilla Estar entrando en pánico En plan de ¡Socorro! 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 ¿Qué voy a hacer? Y viene un señor con una bocina de un po-po Y se va ¡Hala, hala! No estás nada mal Si te asusta, podemos tener una cita ¿Y si no me asusta? ¿Qué tal? Bien, a ver Te asusté Sabía que te iba a asustar Vamos a ver la ciudad Se me ha pegado Este fantasma está buscando un lugar romántico ¿A dónde podrá ir? La cafetería Si vas por detrás de este edificio creo que habrá un graffiti No, por aquí no Por detrás Están mirando al otro edificio ¿Cómo lo has visto? Las latas de spray Ah, hay latas de spray cerca de cada grafitti Sí Muy listo Un placer No hemos entrado en la casa por eso Te he despistado cuando... Es rueda Es rueda, rueda, rueda Para escuchar información sobre ellas Ajá Estaba viendo el café de lao porque no la hizo pues Claro, tienes sentido ¿Esto te parece romántico? Es bueno por ver a dónde iremos en nuestra cita Pues aparentemente a una galería de arte no le va a hablar Hora de arte 2 El clásico La primera interpretación modificada de un círculo ¿Veis el arte 1? El central ese grande, ¿no? Esto está reservado para una obra especial Creo que descubriste la obra principal de la exposición ¿Ninguna? Está destinada a exhibir algo realmente único Tenemos una foto de una paloma con mi maletín En este momento estoy buscando algo distorsionado Seguro que he permacenado de vacío Nadie se acerca ni un poco a mi entendimiento del arte Bueno, a ver, tenemos una foto llena de locos Tenemos varias fotos distorsionadas, señoras Es verdad Hora de arte Bueno, enséñale por si acaso lo del lodo A ver Si quieres presentarlo en la obra Elige una que tenga título ¿Tienes que poner título a la foto? Creo que puedes, ¿eh? Pero aquí no O sea, tienes que salir, ir al álbum Ah ¿Viene al álbum? ¿Viene al álbum? Al álbum Ah, sí Y dale, edita Y vamos a poner Tremendo arte ¡Hala! Confirmación Extrema velocidad Ahora veo tu mensaje Ahora veo tu mensaje Esto El mensaje es mío Esto es maravilloso Es tan profundo Rápido Es rápido Más que profundo Tan único Tremendo arte Y qué buen título Es una interpretación perfecta del desequilibrio actual de la sociedad En cierta medida todas mis obras lo son Captura todo lo que siempre quise La sociedad Hay que enmarcarla ahora mismo Vale Tengo el sueño Tendríamos que haberle llamado Tu fast to furious Una obra de lo más excepcional De un artista anónimo ¡Hija de un chacal! ¡Mostrenca desagradecida! ¡Asquerosa! Mira, nosotros hemos representado a la sociedad Pero ella ha representado la industria cultural Me enfado No, vamos a parar de aquí porque me he enfadado Espera, terminemos la hora No, me he enfadado Paramos aquí Es que no puedo salir del diálogo 1, 1, 2, 3 No tenemos ni idea de qué es esto No podía salir en mitad del diálogo Mira, le pesta Ahora a verte una Esta es la de uno El abrigo del hogar Creemos que representa la calidez de una familia O O dos montañas con dos oves Esperamos que os haya gustado el capítulo Y que volváis la semana que viene A ver qué estamos haciendo ¡Habemos! Esperamos que os haya gustado también Como el fangor demuestra su superioridad Sobre el canal Su dominancia En plan, ¿acabamos ahora que a ti te apetece? No Acabamos ahora que me parece oportuno a mí Quedaban dos cuadros por leer Dos cuadros Hemos acabado